Hola amigos aquí les traigo este vídeo pues resulta que ahora el conejo Toy fue invitado con Oz en su podcast próximamente pues ahí va a estar el conejón en el podcast de Oz para que lo esperen amigos la verdad es que ahí estuvo poniendo pues que le pusieran varias preguntas en esa historia que les voy a poner a continuación se oye que le están preguntando al conejo algo y también pues que el conejo responde que bien agradecido yo creo que pues obviamente se refiere a Vitolías porque ya saben cuando llegan ahí pues le preguntan cómo es que empezó el conejo Toys obviamente pues ahí va a estar pasando cómo empezó el conejo Toys como ya sabemos con Vitolías y también pues algunas cosas que quizás no sepamos así que pues aquí les voy a estar poniendo amigos lo que estuvo ahí haciendo el conejo Toys próximamente en el podcast de Oz así que hay que esperarlo amigos a ver qué es lo que estuvo ahí contestando el conejón ya saben que pues a veces pues se vienen preguntas que no sabemos de los Toys pero pues ya ese es el segundo Toys que Hurtado también hace algunas semanas también estuvo presente ahí y pues ahí está amigos ustedes qué opinan al respecto sobre esa historia que el conejo pues ahí está bien nervioso respondiendo las preguntitas que Oz le está haciendo en su podcast y pues ahí el segundo valiente pues dijera Oz pero ustedes qué opinan amigos cómo va a estar ese podcast qué estarán preguntándole al conejón pues todo como inició cuando se alejó de las drogas ya saben ustedes chavalones así que te invito a comentar y nos vemos en el próximo vídeo